12.52 minutos de este martes 8 de mayo. Ayer el medio de comunicación El Confidencial publicaba una información en la que acusaba al portavoz de Izquierda Independiente Rubén Olguera de aprobar, cuando llevaba la cartera de urbanismo, la venta de una parcela a una cooperativa de la que formaban parte miembros de su formación. Hemos querido preguntar al propio Rubén Olguera acerca de esta acusación y se encuentra en este momento al otro al teléfono. Rubén Olguera, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues queríamos charlar con usted acerca de esa información que supongo vio ayer publicada en El Confidencial, ¿no? Sí, la verdad es que uno ya no se sorprende de hasta qué punto el periodismo se está convirtiendo en un espacio de posverdad, de absoluta basura comunicativa, y perdón por la expresión, y a mí me da mucha pena que medios como el vuestro, que se lo trabajan y que realmente hacen periodismo, pues al final se vean superados, por así decirlo, mediáticamente, porque parece que este tipo de cosas es lo que triunfa ahora, ¿no?, en el periodismo. Y me da mucha pena porque obviamente la noticia es absolutamente falsa, porque es un titular totalmente interesado y porque detrás, obviamente, hay unos intereses políticos muy determinados que lo único que persiguen es hacerme daño a mí y a mi partido por el miedo que le tienen a la formación de izquierda independiente. En seguida le preguntaremos acerca de qué interés cree que hay tras la publicación de esta noticia, que es una de las referencias que ha hecho ya Rubén Holguera, pero vamos a hacer referencia a la denuncia en concreto. Se data en mayo de 2007, en un pleno del consistorio en el que se daba a luz verde la negenación de cuatro parcelas municipales. ¿Cómo se desarrolló ese proyecto? Pues, a ver, todo esto entra dentro del proyecto de vivienda protegida de Tempranales. No son cuatro, la verdad es que son 16 parcelas de vivienda protegida. Cuatro de ellas se promovieron directamente por la empresa municipal de la vivienda. Cuatro se enajenaron para cooperativas, es decir, organizaciones que tuviesen estructurada ya la demanda. Y ocho se enajenaron a promotoras, digamos que la demanda la ponía el propio ayuntamiento a través de sorteos públicos. En el caso de las cooperativas, pues como en el resto de los casos, hubo un informe técnico por parte del arquitecto municipal y por parte de la empresa municipal de suelo y vivienda. Además, un informe técnico en donde la evaluación de los criterios técnicos se hacía sin saber qué empresa estaba detrás de ese proyecto. Es decir, hubo una evaluación ciega, por así decirlo, para evitar precisamente sospechas sobre adjudicaciones. Y en este caso, las cuatro empresas o cuatro cooperativas que salieron mejor puntuadas, pues fueron la cooperativa de la Asociación de Vecinos, la cooperativa de las Peñas de Sanse, la cooperativa de Max Estrella y una cuarta que ahora mismo no me acuerdo cuál era. Eran cuatro cooperativas del municipio. La información señala directamente a la cooperativa Max Estrella diciendo que estaba presidida por un entonces militante de izquierda independiente. Bueno, partiendo de la base de que, lógicamente, los militantes de cualquier partido tienen absoluto derecho a tener vida social más allá de su filiación política y pueden presidir clubes de fútbol, asociaciones culturales o cooperativas de vivienda. La realidad es que, en este caso, Roberto presidía esa cooperativa porque él había participado en el proceso anterior, en el que Max Estrella ya obtuvo una parcela en el desarrollo de esa vieja, varios años antes. Y él era presidente porque había sido presidente en aquel momento. Es decir, Roberto Vegas no tenía ningún interés en esta nueva promoción y simplemente fue presidente hasta unos meses antes, porque él presenta su renuncia en el mes de abril. Es decir, en mayo él ya había presentado su renuncia como presidente, pero es que no estaba en las listas para ser adjudicatario de ninguna vivienda, con lo cual era completamente irrelevante el que él fuera o no fuera presidente de esa cooperativa, por la cual, además, no recibía ninguna remuneración. O sea, que no se quiere convertir en noticia algo que es puramente anecdótico. Lo mismo ocurre con el tema de los que detecta, por lo visto, la noticia que hay familiares de izquierda independiente. Bueno, eso es una cosa completamente, como digo, anecdótica. Ya he dicho que en esa cooperativa puede haber gente de cualquier lado, de cualquier filiación. Y el hecho de que en una cooperativa en donde se tienen que presentar 150 nombres al concurso, es decir, el listado de posibles adjudicatarios será de cerca de 150, que haya, no dos afiliados, que haya dos familiares de afiliados, pues mira, la izquierda independiente tiene cientos de afiliados y de simpatizantes. Y esos afiliados y simpatizantes tendrán decenas de familiares. Pretender convertir en noticia que dos familiares de afiliados estaban entre los 150 o entre los 375 adjudicatarios de esas cooperativas o entre los 1.250 familias beneficiarias de viviendas protegidas en Tempranales, me parece de un nivel de ignominie, de rastrismo tremendo, que lo único que busca es hacer daño de la absoluta nada. Porque tanto los familiares de los afiliados, de los amigos, de los cuñados, tienen todo el derecho, como el resto del mundo, a optar a ayudas sociales, a viviendas protegidas si cumplen los requisitos. Y obviamente estuvieron todos baremados por la Comunidad de Madrid, que era quien baremaba esos requisitos, y si obtuvieron una vivienda, pues era porque tenían derecho a ella. Y ya digo, son dos de 1.270. Queda un minuto y medio. Como habrá de todos los partidos. Obviamente, en esas cooperativas, que son cooperativas de gente de Don Sebastián de los Reyes, pues habrá gente del Partido Popular o afiliados o amigos o simpatizantes, habrá gente del Partido Socialista, habría gente de Izquierda Unida, porque son gente de, es decir, que están vecinos y vecinas normales y corrientes desde la Sebastián de los Reyes. Como lo habrán los clubes deportivos, como lo habrán las asociaciones culturales. Nos queda nada, un minuto. Quería preguntar a Rubén Elguera, ¿qué trayectoria cree que va a tener esta acusación? No sé si piensa que se va a desarrollar de alguna forma, ¿se va a quedar simplemente esa noticia en el confidencial? Pues yo creo que es tan ridícula y tan absurda que no debería tener más recorridos. Es obvio que la sacan ahora precisamente cuando yo he anunciado que yo ya no voy a seguir en política. Es decir, que había alguien que la tenía ahí guardada en un cajón, esperando el mejor momento para hacerme el más daño posible. Y cuando han visto que yo no me voy a presentar otra vez a ningún cargo público, resulta que la sacan ahora con muy mala leche y con muy mala intención. Es obvio que hay gente que no sabe hacer política más que tratando de destruir a los demás y que han demostrado su incapacidad en hacer propuestas constructivas por San Sebastián de los Reyes, cosa que por otro lado la Izquierda Independiente lleva haciendo 20 años sin que nadie nos haya podido sacar ni una sola mácula y ahí están los tribunales para demostrarlo, mientras que otros tienen una lista larguísima de imputados y de corruptos en sus filas. Rubén Alguera, portavoz de Izquierda Independiente, gracias por habernos atendido y haber dado también su versión de los hechos. Un saludo y hasta luego. Venga, nada, encantado como siempre. Es la una de la tarde, mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, el CIS ha publicado ya su barómetro de abril que incluye intención de voto y al contrario de lo que vaticinan los sondeos privados, Ciudadanos no adelanta al Partido Popular, pero sí al PSOE.